M.C. Fierne, cuesta es la historia de Manuto. Manuto, Manuto, ¿por qué se caduta en un embudo? 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 Pues ya se amé. Segundo pescador, ¿te ha ganado un protéo? ¿es él te puede salvar? ¿Puedo abandonar? ¿Puedo abandonar? ¡Quaddam un embudo! ¡Mamuto! ¡Mamuto! ¿Por qué sé que tú tienes un embudo? ¡Mamuto! ¡Mamuto! ¡Mamuto!